Pueblo de Sion Escucha, tú que guías a José como a un rebaño, despierta tu poder y ven a salvarnos. Pueblo de Sion, mira al Señor que viene a salvar a los pueblos. El Señor hará oír la majestad de su voz y os alegraréis de todo corazón. Sacaste una pip de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Pueblo de Sion, mira al Señor que viene a salvar a los pueblos. El Señor hará oír la majestad de su voz y os alegraréis de todo corazón. Le preparaste el terreno, echó raíces y llenó la tierra. Pueblo de Sion, mira al Señor que viene a salvar a los pueblos. El Señor hará oír la majestad de su voz y os alegraréis de todo corazón. Su sombra cubría las montañas y sus ramas cedros altísimos. Pueblo de Sion, mira al Señor que viene a salvar a los pueblos. El Señor hará oír la majestad de su voz y os alegraréis de todo corazón. El Señor hará oír la majestad de su voz y os alegraréis de todo corazón. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. Pueblo de Sion, mira al Señor que viene a salvar a los pueblos. El Señor hará oír la majestad de su voz y os alegraréis de todo corazón.